¡Suscríbete al canal! Este está aquí. Podemos subir, matarlo, luego podemos bajar hasta este y luego venimos para acá. Y todo esto sin ningún saltito, sin ningún portal. Bueno, pues hay que hacerlo. Este está más o menos cerca, así que empezamos. Vamos para la derecha y para arriba. Claro que sí, vamos. Vamos a llenar el cáliz de la sangre de estos tres chavalitos. Vamos. Vale. Vamos. Ok. Ahora habrá que subir por ahí. Muy bien. Vale. Vamos. Vale. ¿Vamos bien? Sí. Subimos y a la derecha tenemos al coleguita. Al primer, al cabeza de... Vale. Al cabeza de león. Ok. Vale. ¡Pesao! Vamos. Vale. Ahora sí. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Vale. Vale. Pues por aquí está cerca. Vale. Lo tenemos aquí a la derecha. Vale. Aquí normalmente aparece uno, pero... Como yo he salido por este lado no estará, al menos que entre y salga, ¿verdad? Si no me equivoco. Míralo. Aquí tenemos algo de ellos. Vale. 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 Ya tenemos llenado parcialmente. Vale. Este lo podemos quitar. Y nos venimos... Para abajo, sin saltos ni nada. Así que lo más cómodo es deshacer el camino y bajar. Porque por aquí me quedo un poquito lejos. Me quedo un poquito lejos. A que sí. A que sí. Venga, pues deshacemos el camino. Cuidado con no palmar. Cuidado con no transportarse. Vámonos. Vámonos. Podría tirarme porque tengo lo del lino, pero bueno, da igual. Tampoco. Vamos. Vale. 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 Estamos aquí. Tiramos para la derecha y para abajo. Vale. Vamos. Vamos. Mira, colección. Vale. Vamos bien. Sí. Vale. Y esto es por abajo ya, ¿no? Sí. Vamos. ¿Qué haces, joder? Has subido. Vale. Bajamos todo para abajo. Vámonos. Ok. Aquí podemos rellenar un poquito de cáliz. Que esto de matraces, que no afecta. Y ahora sí. Por la derecha. Por la derecha, para abajo y para la izquierda. Vale. Y ahora vamos para abajo, izquierda. Vale. Todo bien. Todo fácil. Vale. Lanzapisas. Vámonos. Vámonos. Tranqui, 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 tranqui. Este, este, este es guapísimo. Ojo, ojo. Lo que pasa es que se pueden usar uno o dos nada más. Vale. Ahora sí. Izquierda y para abajo. Vámonos. Vamos. 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 Venga, vamos a atarlo, que este es pesado. Ese no te deja en paz. Vale. Ahora sí. A la derecha. Tenemos al... Al tío de piedra. Vamos. Hostia. No sé si la había hecho. Madre mía, qué guapada. Vaya por Dios. Vale. Aquí está el otro. Vale. Ya tenemos dos. Lo hemos llenado de sangre de un tío de piedra. Se habéis dado cuenta, ¿no? Vale. El siguiente. El siguiente. El siguiente lo tenemos cerquita. Mis cojones. Vale. El siguiente lo tenemos por aquí. Y debe estar por ahí. Ah, pero por cierto, ya que estoy aquí. Voy a ver si me he dejado aquí uno de cera. Porque no estoy seguro. Y lo de la cera. Ah, lo de la cera está aquí. Que yo sepa. Lo de la cera es este o es aquel. Vale. Es aquel. Me voy. Lo daremos para el siguiente, lo de la cera. Vamos a hacer el último. Este ya lo podemos quitar. Y vamos a hacer el último. De los enemigos. Por cierto, por aquí arriba. Y luego para abajo. Vamos. Ok. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Izquierda. Todo para la izquierda. Está peli lejos. Vale. Ok. Dios. Esos son de los peorcitos que hay en el juego. Con la tontería. ¿Qué haces, joder? Vamos, vamos. Vale. Seguimos. Por arriba mejor no. Izquierda y por arriba por allí. Vale. Vamos, 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 vamos. Qué guapos tegos también. Lo primero que hace es tirarte la cabeza de la estatuas. Ok, ok, ok. Vamos. Vale. No creo que vaya a palmar aquí, pero bueno. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Vamos, vamos. Vamos. Vale. Para arriba. Izquierda. Madre mía. Ah, y aquí no había nada, coño. Aquí está el pescado vendido. Ahora sí, ¿no? Tengo que subir y para la izquierda. Aquí creo que voy a tener que poner... Un momento no. Un momento no. Vale. Aquí hay que poner el pulmón. Vale. Quitamos este y ponemos el pulmón y ya ponemos este en paz. Vale. Vale. Ok. Ahora sí. Para abajo. Vale, este se me está escapando aún No sé qué cojones es esto Y cuándo es, y cómo es Pero parece que no está activado, no lo sé Este es otro tipo de puzzle o algo No lo sé Vale, ¿dónde estamos? Vale, tengo que subir para arriba Eh, ya sí puedo quitar esto, quitar esto Ponemos esto y ponemos esto No, no te vayas Vale Ok Vale, nos falta Este que está aquí arribita Vale Pues habrá que tirarse y llamar al ascensor Está claro Vamos Vámonos, vámonos, vámonos Porque es que a la izquierda que había No, no, no Es por aquí Es por aquí Vamos Subimos Vale, este está todo pescado vendido aquí Vale Vamos Ahora sí Para arriba y para la izquierda ya lo tenemos Esto es Aquí está el chavalote Míralo Este nos vale Vale Caliz de los versos se ha llenado por completo Perfecto Ahora sí Lo podemos quitar Y nos vamos para abajo Por donde hemos venido Porque por allí no se puede, ¿no? No Pues por donde hemos venido Vámonos Mira, se me ha disparado desde su casa Vale Vámonos Ahora sí Bajamos No, 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 no Es el anterior Gilipollas Viento Es este Es este Quieto Vale Ahora sí Vámonos Vale Esto sí Habemos Dice Papá La copa está completamente llena de lágrimas de envienda cosechadas por mea culpa Perfecto 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 Y ahora sí lo tenemos aquí a la izquierda No, mis cojones Está a mitad de camino Está a mitad de camino ¿Qué significa? Que voy a tener que dar toda la puta vuelta a la madre que la parió Es que no lo han puesto No lo regalan, ¿vale? No lo regalan No lo regalan para nada No lo regalan para nada Vamos A menos que me tire Por este lado a la izquierda Y caiga ahí ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vale, es esto Vale, eso sí Ok Y ahora Ponemos el cáliz Y Se abrió Guay Se abrió Mira, pero si lo que tenemos es otra mea culpa aquí La virtud de mea culpa es sentido Vale, mea culpa, logro desbloqueado Está todo ya Y lo último, pues vale 20.000 Alcanza la maestría telacatécnica del lanzamiento de sangre bendecida Tras el lanzamiento, el proyectil causa una explosión sagrada en el punto más alto de su trayectoria Provocando daño adicional Consume fervor Vale, 20.000 Que aún no los tengo No Vale, bueno, pues ya sabemos que podemos terminar con Vale, ¿dónde estamos? Aquí Esto se... ¿Esto qué pasa? Esto sigue sin enseñarme nada Pues no sé para qué cojones vale esto, pero esto está cerrado He llegado aquí que ya estaba Ya está Solo valía para el mea culpa Para el último de mea culpa Vale, pues ya está La misión ya está Esto ya lo tengo más que he visto Y lo único que me queda es esto que tampoco sé muy bien porque no se activa Porque yo creo que eso es otro puzzle Y no se activa Vale, pues ya está Vamos a hacer un break aquí Ya está La misión hecha Y ya está Vale Bueno, pues ha estado interesante Interesante los tres visitos marcaditos Y ya tenemos la misión hecha Por aquí sé que la Por aquí sé que la Por aquí sé que la